Yo no sé que tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía Yo no sé que tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía Pero hay un oculto en el aire y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos todos de ti sanar Pero hay un oculto en el aire y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos todos de ti sanar Yo no sé que tenía Daniel, que cuando oraba le han encallado Yo no sé que tenía Eli, que profetizaba y fuego caía Yo no sé que tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía Yo no sé que tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía Pero hay un oculto en el aire y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos todos de ti sanar Yo veo señales, yo veo señales, yo veo señales, yo veo señales Yo veo señales y en las pobres y el que morir está todo en ti Yo veo señales, yo veo mirados, yo veo sin miedo, estoy en placer Y este poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo sin miedo, estoy en placer Y este poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo señales, yo veo sin miedo, estoy en placer Y este poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo mirados, yo veo sin miedo, estoy en placer Y este poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo señales, yo veo sin miedo, estoy en placer Y este poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo señales, yo veo sin miedo, estoy en placer Y este poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo señales, yo veo señales, yo veo sin miedo, estoy en placer Y este poder está sobre mí 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 Y este poder está sobre mí